¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¿Se hubieran dejado las pepsis? Mejor, pero las piñas, ¿no? Oye, como que tienen sus dedos, ese gris. ¿Para qué le ponen tanto cerebro y raro? Parece palmera. Taking family pictures at the famous Livingston sign. ¿Qué? ¡Para qué! ¿Estás girando? ¿Estás girando? ¿Estás girando? ¡El karate aquí! ¡Lo que has ido! ¡No te equivocas de la película! hola eso es una marometa se me figuró más al puf al stand vamos a ver como se llama al guerrero dragón el puf purple no me queda la M? no ya no en fin esto listo? id—on? ready IF ول hu hu en el ¡Adiós que estamos aquí reunidos en esta cena de Thanksgiving con toda la familia Palomino Ramos! ¡Suscríbete al canal! We finally got our Christmas tree as you can see So happy, so thankful All by myself I did the whole Thanksgiving dinner BAM Here you go All I need to do is put the rolls in the oven Stomping Mashy potatoes From real potatoes The gravy And the delicious pie that my son is making from scratch Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you gracias, Señor, porque tú nos permitiste a mi hermano Osho y a mi hermana Verónica, a mi sobrino José y a mi sobrino Cris, que nos permitas estar aquí en este día y que nos permitas estar junto con mi familia, mi esposa y mis hijos mi hijo José Manuel, mi hijo Kaby, mi hijo Jaden, mi niña Kenny y porque tú permites estar a Gabrielito también aquí por nosotros y te pedimos, Señor, por su salud que tú lo bendigas y lo sanes pronto, Señor gracias por este momento familiar te pedimos que no seas el último te pedimos que sí nos sigas uniendo y que todo el tiempo estemos unidos como familia y te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en todo el año, por la salud que tú nos das por los alimentos que tú nos das en todo el año, por todo lo que tú nos bendices en todo el año, Padre, te damos gracias por todas sus bendiciones y te pedimos que nunca nos dejes de tu mano gracias, Señor, por estos alimentos que compartimos en este día, te pedimos que lo hagas saludable para nuestros cuerpos y que nos hagan de provecho, gracias por esta bendición Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos rindo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.